Buenas gente, aquí estamos en el último capítulo de Sniper Elite 3 Ya sé que no he subido la guía entera, pero bueno, subo el último capítulo Ya que estoy al final de esta guía, pues os subo si queréis verlo Y bueno, nada, queremos matarle a un general nazi, ¿vale? Es contra los nazis, como Wolf of State más o menos No tiene mucha historia, no cuenta, no es muy profunda la historia Con lo que bueno, tampoco os voy a estripar nada, ¿no? Sin más, tengo que matar a un tío y listo A ver, se ha producido un incidente en el ascensor 3 No se alarmen y sigan con su trabajo Vale, hemos explotado lo que son las instalaciones de estos nazis ahí arriba Y hemos bajado en el ascensor para abajo Y se supone que por aquí estará... a ver Bien, pues nada, a destrozar más cosas Pon las cargas de los pilares de apoyo, vale Tenemos cuatro pilares de apoyo, perfecto Pues nada, vamos a los pilares de apoyo Es importante pasar desapercibido aquí Estoy en la dificultad difícil Y la verdad que por la acción no tienes muchas posibilidades de ganar aquí Tienes que pasar desapercibido Vamos para allá Vamos para allá Vale, segunda carga Ahí hay tíos que no nos oigan Colocamos la segunda Ahí tenemos la tercera Tenemos que subir estas escaleras, supongo Y de ahí supongo que se subirá arriba Para la cuarta Vale, perfecto Y después de poner las cargas Supongo que tendremos que ir a por el nazi ese El final, supongo Porque no sé A ver, a ver Tengo seis balas, tío Es que no hay casi balas de este arma Ahí Perfecto A ver si este tío tiene balas Una granada, tío Aquí hay una granada para pasar silenciosamente, tío Vale, hay Hay un tío ahí Y a la derecha hay otro No creo que nos oigan Hay dos tíos ahí Coño Esto me gusta Joder Sí que me he equipado bien, sí Vamos a acabar bien hoy Vale Vamos a dejarles en paz Y vamos a subir para arriba Guardamos la partida Por supuesto Y seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Cuidado, cuidado, cuidado Ahí nos está viendo Nos está viendo A ver, a ver Joder Vamos a intentar hacer una cosa Le he dado a él Qué buena, chaval Ahí, ahí, ahí Qué buena, qué buena Se ha dado la vuelta Bien, bien, bien Esto promete, esto promete Ya estamos en la tercera carga Y nos falta solo la cuarta A ver, vámonos ya Que esto me, me está Hartando ya No sé por qué me ven A ver, voy bien, ¿no? O sea, no me ve nadie Y por qué me ven de repente Es que no entiendo Es como si fuera un bugo No sé Vamos a intentar subir de aquí Es que esos están mirando para allá Y seguramente me van a ver No sé, vamos a guardar aquí Lo mejor Vamos allá Nos arriesgamos A ver qué pasa Que no me vea nadie Que no me vea nadie Por favor Vamos, sigue subiendo Sigue subiendo Tú puedes, macho Bien Bien Bien, bien, bien Vamos, bien, vamos, bien Tiene pinta que tenemos que subir Ahí arriba después, eh Ahí abajo tenemos un motor De estos Ese tío nos puede ver Fácilmente Habrá que esperar Que se dé la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta A ver Vale, ese es el único peligro Que tenemos por ahora Yo creo Ostras No, no, no Hay más peligros, eh Ya te digo Si hay más peligros Joder Que es un tanque gigante A ver Tenemos que poner un Al tanque Tenemos que ponerle al tanque Chaval Y como subo al tanque Por ahí No me jodas Qué cabrones Son Siempre nos hacen dar vueltas Aquí, tío A ver Vamos, vamos Vale, sí, sí Clarísimamente hay que subir Por ahí Clarísimamente Pero claro Es que yo no puedo bajar de ahí En serio, tío O sea, no puede ser Tengo que bajar todo otra vez Lo primero que voy a hacer Es matar a ese tío Que está ahí, ¿no? Hay un tío Ah, no Es una bombona A ver Ya me estoy volviendo loco, tío A ver Eh, quieto, quieto Tú no me veas Vale O sea, por aquí Ah, por aquí Se puede subir Se puede subir Se puede subir Rápido, rápido, rápido Sin que me vean Sin que me vean No me veas No me veas No me veas, cabrón No me veas Ah A ver A ver, a ver Tranquilo Tranquilo Tengo que subir ahí Como sea No sé Alguna manera Tiene que haber de subir Aquí tenemos en nuestro piso A un tío Que está ahí Ahí moviéndose Haciendo la culebra Mira, mira, otro Tiene más fallos este juego Que A ver Vale Era para evitar el sufrimiento, tío Es que estaban sufriendo O sea ¿Les habéis visto cómo se movían? A ver No 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 Es que no hay forma de evitar eso, tío No hay forma de evitar eso Salgamos de aquí Ah, muy bien Joder Joder Uf 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 No voy a salir con vida No voy a salir con vida Mierda, mierda, mierda No voy a salir con vida, tío Es que además tengo las agranadas, tío No tengo A ver ¿Dónde está el tío? Hola Mira, 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 mira... Mira, la bala Totototototototot to 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 Ole Tú, que hay tíos ahí que no se han enterado todavía, eh O sea Flipa un cacho, tío O sea Me está disparando el tanqueto Y hay un tío que dice No, yo estoy paseando por aquí, tío O sea, sí, sí, sí Y no tengo balas de pistola, qué bien Mira, mira, hay otro tío ahí que está en medio de las balas No pasa nada aquí ¿Qué va a pasar? Espera, voy a guardar porque... A ver, voy a arriesgarme mucho aquí Joder, si hay un huevo de tíos ahí Espera, vamos a hacer una cosa ¡Me escapo! ¡Cabrones, no! Vale, uno menos ¡Wow! Toma, castaña, chaval ¡Ve, ve, 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 al caráneo! ¡Al caráneo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ostras, ostras, ostras! La hemos liado bien, ¿eh? ¡Rápido, carga, coño! ¡Uf! Es que no tengo otras balas, tío Y el bazooka no voy a usar aquí ¡Ostras, mía! ¿Habéis visto mi vida, chaval? ¡Uf! Mi vida, chaval A ver, balas de pistola, tío Por favor, balas de pistola Sí Aunque sea cuatro, pero... Ese también sigue tranquilo O sea, no, no pasa nada aquí ¿Qué va? Esto es realismo puro y duro, tío O sea... ¡Buah! Es que ni lo ha visto venir, chaval ¡Hostias! Se sí que no lo ha visto venir, chaval A ver Tenemos que subir... ¡Ah! Al nido, tío Tenemos que subir Vale Perfecto Además no nos siguen Con lo que bastante bien Cogemos botiquines Cogemos balas Y entramos en el nido, chaval A ver qué hay en el nido Tendremos que matar ya, no, al... Al tío A ver Espera, espera, espera Voy a guardar Que no sé qué hay que hacer aquí Por si acaso Que no quiero cagarla A ver ¿Qué hay que disparar? ¿A esto? No Es que no sé a qué hay que disparar, eh O sea, estoy disparando por disparar Es que... ¡Ah, mira! Eso hay que disparar Vale, vale ¿Adiós? ¿Se cayó? Menudo jaleo van a montar ahí, chaval Este es el general que hay que matar, me parece Sí Le pilla, le pilla, le pilla ¿Le pilla? Se ha escapado, tío No me jodas No puede ser Somos iguales Tú y yo ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! No soy como tú Yo recuerdo a quien mato Vale, dale un tiro ya Sí, ya está Dios, ya está muerto Por fin Coño, los generales nazis Cuesta matarles Valen está muerto Y el rat destruido Pero la guerra No ha terminado No ha terminado Hay muchos objetivos dignos de una bala Hombres que deben morir Hay que seguir trabajando Pues nada Ya hemos terminado el juego En el modo dificultad difícil Mira, control de plagas Has ganado un trofeo Tocar Tocar recargar No sé ¿Qué trofeo sea ese? Una experiencia compleja No sé No sé qué trofeos son Ni idea Bueno, hay unos trofeos que supongo que sea por acá el nivel y todo eso Bueno, pues nada Aunque la historia de Jevis que no ha sido nada O sea No es una historia muy, muy, muy compleja Es matar a un tío Y bueno, ya está Se ha quedado a gusto Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Un like en favoritos Y nos vemos en la siguiente Adiós